Hola gente linda, gente bella, les tengo una sorpresa maravillosa desde el Club Teatro Estudio Quintaporra y es que ahora tenemos una nueva sección que se llama Charlando con los Actores. Una sección donde vamos a poder dialogar con actores de trayectoria presencialmente en nuestro Teatro Estudio Quintaporra. Este sábado tenemos la belleza, la maravilla de presentarles a un actor, ¿saben qué? Que él se presente. Con ustedes, Juan Pablo Barragán. Vamos para todo el parche, parte del Barragán. Bueno, ¿qué cómo llegué a la actuación? A la actuación llegué gracias a la música, gracias al rap. Eso les estaré contando cuando nos veamos allá en la entrevista. Dos, ¿qué es lo más lindo de estar en televisión, cine y teatro? Es ser feliz, es ver a los tuyos felices y entender que cuando uno tiene un sueño y uno le mete la pata, uno lo puede cumplir. Tres, ¿qué es lo que menos me gusta de los medios audiovisuales y del teatro, cine y la televisión? Es la gente que se cree más que uno, es la gente que grita, es la gente que siempre cree que está sobre uno. Eso es lo que más me molesta. Por lo demás, todo bien. Y, ¿algún chascarrillo, algo que me haya pasado? No, 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 pues mucho. Siempre hay muchas cosas que me llaman la atención entre el mito de ser actor de teatro, de lo que le pasa a un actor de teatro cuando llega a un set de televisión o de cine. Eso me parece muy chistoso, como todos esos imaginarios y conceptos que a veces tenemos los unos de los otros y los otros de los unos. Un abrazo de parte del Barragán. Nos vemos el sábado, por favor. Aquí está toda la información. La buena, pues, y mucha energía. Chao.